Y que apuntan mucho más alto en estas últimas dos jornadas, incluso para terminar en los primeros puestos en esta zona 2. Señoras y señores, zona del silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol, ya juegan. Luqueño y 2 de mayo, Copa F, Portivo Sport. Teresa Benítez dentro del área del 2 de mayo, esperando este centro. El envío que viene cerrado. ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol! ¡Gol! Del esportivo, Luqueño, 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 señoras y señores. ¡Cardoso! Con este centro, con este remate que se fue cerrando el balón. Imposible entonces para Salas, que intentó dominar, asegurarse, le fue la pelota, se lamenta. Sale 2 de mayo, con Margarita Oviedo. Ahí está Margarita, superó a Benítez. Margarita juega con Melgarejo. Carga con peligro, pelota para Alegre. ¡Va el remate! ¡Gol! 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 Del 2 de mayo, 2 de mayo, señoras y señores. Rosalba Alegre. El toque final, pero una jugada previa espectacular. Ahí nació con Oviedo, participó Melgarejo. Filtró la pelota para Alegre, que define de esta forma, firmando el 1-1 en este partido. Gran asistencia, Jennifer Melgarejo, por la manera que gira, engaña totalmente a la defensa del esportivo Luqueño. Y Luqueño es el que se está quedando en sus intentos, le está costando mucho avanzar más allá de la media cancha. El balón lo tiene mucho más el equipo del 2 de mayo, el equipo naranja hoy. Prosigue el fútbol, viene el balón arriba, atención, le queda a Oviedo, se mete con peligro de fin. ¡Oviedo! ¡Gol! ¡Vargarita! ¡Gol! ¡Del 2 de mayo, señoras y señores! En la primera conquista tuvo una participación interesante. Y aquí Oviedo se encarga de marcar el segundo. Entonces para el gallo norteño, Margarita Oviedo define de esta forma el 2-1 para el 2 de mayo sobre Luqueño. Le va a pegar Sarsa. Aquí le pega Sarsa. Atención que hay pelota entonces para el 2. Sarsa. Ahí está Tatiana. Tati mete al centro. Él, el balón que va, pica el esférico. ¡Atención del desvío! ¡Alegre gol! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Del 2 de mayo, 2 de mayo, señoras y señores! ¡Sarsa! Aquí está el remate. Esa pelota que pica, alegre que busca, pero no llegó a tocar. Tampoco pudo despejar la defensa del esportivo Luqueño. Entonces el gol corresponde a Tatiana Sarsa, el tercero del 2 de mayo. Y se la adjudica Tatiana Sarsa. Y ahora, atención del Garejo. Quinto acelera. Pelota para ella. Viene entonces con peligro el 2 de mayo por otro tanto más en este juego. Pelota por bajo para Coronel que define. ¡Gol! 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 Del 2 de mayo, 2 de mayo, señoras y señores. Aparece Shirley y Coronel para el toque final de este tanto para el conjunto del Gallo Norteño. Quinto y el pase. Coronel, Puntini adentro. Golea el 2 de mayo al esportivo Luqueño. Aprovechando lo abierto que estaba el equipo de esportivo Luqueño, lanzado totalmente al ataque. Convierte el partido en goleada el Gallo Norteño con una muy buena corrida desde la media cancha de Jennifer Mergarejo. Sarsa. Atención que va Sarsa. Se adicionaron tres minutos. Falta sobre Sarsa, tiro libre para el 2 de mayo. Y amonestación para Ortiz. Ortiz que ha estado más metida en su terreno el día de hoy. Combatiendo a nivel defensivo y encima ya estaba con la tarjeta encima. Es la segunda que ve y se tiene que retirar de la cancha de forma tempranera. Que se lleva un abultado resultado que le permite incluso pegar un salto importante también en la tabla. Lo que puede significar en la última jornada pelear por ese tercer puesto. Quizás incluso un segundo lugar. Termina el partido, señoras y señores. Terminó el compromiso. Victoria el 2 de mayo entonces sobre el esportivo Luqueño. Gracias. 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 Gracias.